3, 2, 1, 4, 3, 4, 5 Arranca el enfrentamiento rojo versus amarillo Justamente es Alan el encargado de abrir la pasada para el equipo amarillo Y lo está haciendo super bien Luis está tratando de pisarle los talones a Alan Pero Alan, olvídate, ya está ahí Llegando a esa estructura Impresionante como los gladiadores ya van subiendo por esa estructura que los lleva Hasta los más altos del estudio Y de ahí tienen que sacar la pañoleta para continuar con el circuito Un circuito que demanda a ellos pasar por todo tipo de obstáculos y situaciones Altura, también tienen la zona de piso Y por supuesto esas estructuras que hacen que cada gladiador tenga que dejar todo minuto a minuto Me encantaría saber que está pasando en las redes sociales ¿Cómo está reaccionando nuestra fanaticada, Muñe? Bueno, vos sabés que en este caso llegó muchísimo, muchísimo apoyo para Nicole Y replicamos eso, le hacemos sentir a Nicole toda la fuerza Y el apoyo de la fanaticada de Calle 7 que la ama Tanto ella como Marina son muy importantes Y deseamos de verdad que pueda recuperarse pronto Que no haya sido nada grave que le impida tampoco en su día a día Campanada de ambos, ya sale la gladiadora Gabriela Ya sale también la gladiadora Eli Dale Alan, dice Monse Vamos a Luis, por favor, le piden velocidad a Luis Que hace un ratito estaba iniciando la competencia con Alan Para mí lo hizo rápido Pero bueno, percepciones que llegan de la fanaticada Noe, que dice Leo, mandame saludos Le mandamos un saludo a Noe también por allí No me gusta que Luis vaya primero, dice Vicky Silvero Ahora ya la vemos a una Eli subiendo a lo más alto Este es el circuito Maricol Es lo que ya vamos a ver hace un ratito Desafortunadamente no pudimos tener ese enfrentamiento Pero ustedes sigan escribiendo Cuento algo, en la pausa Fuimos más de 12.000 conectados en el live de Instagram Más de 12.000, tremendo Gracias a todos por conectarte en el live de Instagram Y estamos con Ale Roy reaccionando a todos Sumate, vamos a marcar el tiempo de este momento 7 minutos, 53 segundos Y el tiempo no para, su sigue Eli, es la que está peleando con esa cuerda Es Gabriela la que está ahí Habiendo tenido una semana maravillosa Está ahí tratando de mantenerle bien arriba al equipo amarillo Es el momento para que ella siga afianzándole a un equipo amarillo Que lo veo bastante fusivo Ellos están demasiado contentos y eufóricos Porque dentro de todo tuvieron una muy buena semana Y están recibiendo también todo el apoyo de los integrantes Que de por ahí no están en competencia Ahora la que se arroja de lo más alto para dar una campanada Es Gabriela Y ya al mismo tiempo le cede la aposta a Pacu El demonio de Tasmania Todavía queda mucho tiempo Estamos hablando de 7 minutos, 9 segundos Mucho tiempo todavía le queda al equipo amarillo, al equipo rojo Esto todavía puede tener un giro Como bien nos acostumbran los gladiadores, obviamente que la historia puede cambiar 7 minutos, es todavía muchísimo tiempo de competencia Ya lo estamos viendo ahora a Pacu El demonio de Tasmania que está subiendo por la estructura Por esa torre, buscando nuevamente la pañoleta En lo más alto del estudio Nuevamente Pacu toma la pañoleta Y en este caso tiene bajo su responsabilidad Cuidar la ventaja que han logrado los compañeros en las pasadas anteriores Hay un equipo amarillo que está ansioso y por sobre todo expectante a la pasada de Pacu Estoy mirando la competencia, estoy viviendo la competencia con los gladiadores Y solamente estoy recordando por todo lo que ya pasamos a lo largo de esta semana, Dani Muchas emociones vivimos en esta semana Increíble, una montaña rusa de emociones Pasamos de todo y sí, fue una tensa de calle 7 Que hoy está llegando a su final Y vamos a conocer también a los siguientes gladiadores En sumarse a ese bote negro Por la furia roja Ahora estamos viendo a un Ricky Que está tratando de alcanzar al equipo rival Pero hay una Meli que en este caso ya sale Para seguir cuidando lo que ha logrado Pacu Campanada de Ricky para la furia roja Meli ya está avanzando Meli ya está llegando a la segunda parte de este gran circuito Un tremendo circuito Que obviamente pone a prueba la velocidad La rapidez, la coordinación de los gladiadores Esta es la parte donde más algunos suelen trancarse Esa parte en la cual tienen que escalar Esa estructura metálica de más de 3 metros Calculo yo que debe de tener 6 metros aproximadamente Esa estructura Y para ello los gladiadores de manera diaria Tienen prácticas para que estén preparados A cada tipo de competencia Y a cada tipo de obstáculo Es por eso que ellos también van ganando seguridad Dominio y técnica para afrontar cada una de las competencias Gabriela es Meli, digo bien la que está Bajando ya por la última estructura Con la pañoleta en su poder Y va rumbo a lo que sería Una campanada más del equipo amarillo La gladiadora que ahora tendría que apretar el paso Para tratar de alcanzarle al equipo amarillo Es Lu quien está ahí tratando de desengancharse De esa soga Ya ingresa a la ratonera Mientras hay un Elvio que pierda su estilo Atropella la competencia Y con esa salida del Teyugasú Del equipo amarillo Vamos de nuevo a las redes sociales Donde le estoy viendo al Mugue y a Ale Roy También interactuando con todas las fanáticas Ale, ¿cómo está la cosa por ahí? Ahora mismo muchísimos conectados ya Y a ver, a ver, la gente preguntando ¿Quién va ganando? Acá enviando fuerza Acá para Lu, para el equipo rojo A ver, vamos Meli Dice por ahí Yo velar Jessica Tenemos muchísima gente Que está conectadísima Dale Lu, dice Yanet Y la gente sorprendida Con lo reñida Que anda en la cuestión Te cuento, dale Que ahora Lu ya dio la campanada Y está Sequio Saliendo a toda velocidad Al igual que el de Yubasú Elvio en este caso Muy parejo Y hasta aquí Está parejo también el apoyo Para los equipos Al cual Desde Meli va muy rápida Que dice Leandro Robledo Después también Chamila diciendo Vamos Araceli Te amamos Hay mucho Hay mucho comentario Que van y vienen 3 minutos 44 segundos Y el tiempo no para Solo sigue Sigue para los gladiadores Sigue para un equipo amarillo Que no cede Sigue compitiendo fuerte Intenso Siguen Con esa ventaja Con la cual arrancaron Notable la manera En la cual arrancaron Con ventaja Y la están cuidando Y muy bien Ahora es Gaby La representante Del equipo amarillo Que está realizando Su pasada Cuidando Todos los detalles Buscando La velocidad Buscando No cometer errores Y recibiendo también Por parte de su equipo Mucho apoyo Lo vi a Magno Dándole muchos comentarios Y hay un Pacu Si te fijas Que está acompañando Durante cada pasada A cada uno De los gladiadores Del equipo amarillo Eufórico Esa es la palabra Para Facu Que arrancó Con todo Esta jornada De viernes ¿Será que está así? Porque es viernes ¿Será que está así? Por esa ventaja Que está teniendo El equipo amarillo De manera sostenida No estamos Ante una situación De ida y vuelta Es una ventaja Prácticamente Sostenida Y una vez Que nosotros Lleguemos al conteo regresivo Vamos a poder Venerse Ventaja absoluta Para el equipo amarillo Tenemos todavía Como ven En ese marcador Una paridad En cantidad De campanadas Cinco campanadas Tienen cada uno De los equipos Pero La distancia Que tiene el equipo amarillo Ahora le permite Seguir A la cabeza De esta competencia Campanada de Gaby Sería la sexta Para el equipo amarillo Sigue el equipo amarillo Sustando Sigue el equipo amarillo Afianzándose En su ventaja Un equipo rojo Que no sé si es debido A las circunstancias Que se dieron el día De ayer Pero impresionante Como a lo largo De toda esta competencia No pudieron Lograr levantarse Tiene unos de dos minutos Y esta semana Reingresó la lista Liz ¿Cómo está viendo El equipo amarillo Hasta acá? ¿Cómo va a ser Redimiendo a estos compañeros? La verdad que le estoy viendo Súper bien a ellos Me sorprende Así que decirle Que sigan así Dale equipo amarillo Vamos ¿Está viendo alguna Y ahora el amarillo Que decís a ella Le quiero sacar el color Por si acaso? No sabes que no La que venga nomás ya No te creo la verdad Para mí que sí Estaba mirando Bueno Spire saqué Por tu parte ¿Cómo estás viendo A los rayitos? Me estoy yendo Súper bien Y vamos Vamos a seguir así Vamos a seguir ganando Eso Vamos a ver Quien va a ser nominados De hoy Así hablaba Parte del equipo amarillo De la banca Increíble Como el equipo amarillo Sigue cuidando Esa ventaja Que prácticamente Han logrado Conseguir Desde la primera pasada Ahora todo el equipo Apostando a Gabriel La Gabriela Ya subiendo Lo más alto de la torre Es la siguiente gladiadora Que va a cuidar la ventaja Y en este caso Ya buscar lo que sería La octava campanada Para el equipo Último minuto Últimos segundos de esfuerzo Gladiadores Ya se viene La última El último tramo El último esfuerzo Últimos segundos En los cuales vemos A un equipo rojo Con seis campanadas A un equipo amarillo Con siete campanadas Con una irrebatible ventaja A lo largo de toda esta competencia Rodri menos de cuarenta segundos ¿Qué necesita tu equipo? La verdad que Tiene que apurarse más Porque veo que Realmente algunas personas No están dando Todo decidido Menos de treinta segundos No queda nada Queda poco tiempo El equipo amarillo Está expectante Al desempeño De Gabriela Los últimos segundos De su pasada Atención gladiadores Esto termina Cuando decimos Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y ¡Tiempo! Muy bien Equipo amarillo Vestejen Celebren Disfruten Que esta competencia Es de ustedes El equipo amarillo Arrancó Muy muy bien Esta edición Viernes de furia Festejen Celebren Porque lo que acaban De lograr Con esta victoria Es proteger El color De alguno De los compañeros Y ahora hay que conocer Al nominado Del equipo rojo